Hola, la entrevista de hoy me hace mucha ilusión y la tenía pendiente hace mucho tiempo. Y para que entiendas la dimensión de esta entrevista, lo que te voy a contar es una historia. Yo cada semana recibo varias peticiones de varias personas interesadas, que muchas veces ni siquiera las conozco, de tomarnos un café. O sea, lo de vamos a tomarnos un café, vamos a quedar y nos tomamos algo, es una petición que recibo mucho. Y el 99% te diría siempre es no. Porque si yo estuviera tomando café con toda la gente que me lo propone, evidentemente no podría hacer otra cosa que tomar cafés con gente. Una persona, que la tengo hoy aquí, con dos correos electrónicos, consiguió, sin haber hablado para nada con él antes, consiguió que me fuera a tomar un café con él. Y en el momento en el que me fui de esa reunión, que me moló muy yo en además, haberle conocido evidentemente, porque luego hemos tenido una relación muy fluida, me quedé en plan, qué cabrón, qué bueno que es. Porque es que justamente, se llama Daniel Rubio, se dedica a la persuasión y es un puto crack. Uno de los extras de mi curso Carisma Seductor, precisamente lo grabé con él, que es muy poderoso. Pero ya tocaba traerle para hacer algo más público, creo yo. Te presento a un crack de la persuasión y de la negociación persuasiva. Daniel Rubio. Hola, Daniel. Hola. Bienvenido, tío. Yo muy contento de tenerte aquí, ya lo sabes. Joder, yo contento de poder conversar contigo, que sabes que te considero un referente a la que hemos empezado comiéndonos las esas. Y encima con la presentación que has hecho mía, joder, la verdad que me ruboriza, pero bueno, agradecido, caray. A ver, voy directo, tío. Voy directo. Primera pregunta. Porque tú eres experto en persuasión, pero antes de meternos en la parte más técnica, ¿para qué sirve aprender persuasión? Hostia, tío, pues yo realmente pienso que la mejor forma de contestar a esta pregunta es dándole la vuelta, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve la persuasión? Habitualmente yo creo que entendemos la persuasión como un recurso pues como para salir exitoso, ¿no? De nuestras negociaciones, para vender más, pero realmente es que tiene mogollón de aplicaciones. Prácticamente diría que tiene aplicaciones para cualquier comunicación interpersonal que lleves a cabo en tu vida, ¿no? Yo lo considero una especie como de superpoder mundano, ¿vale? Y suelo definirlo algo así como el arte de hacer que el otro se salga con la tuya. Creo que es la forma más correcta de poder definirlo. Lo explico muchas veces, ¿no? No hay una mejor forma de persuadir a alguien que convencerle de algo que piense que se le ha ocurrido a él. Lo explico siempre igual. Y es que realmente no se me ocurre una forma de mejorarlo. Esto sale en tu audiolibro y a mí me llegó esto. Es muy potente. Luego hablaremos de tu audiolibro. Hay cosas que realmente, porque como he leído bastante, etcétera, no sé si se me han ocurrido a mí o las he copiado de alguien cuya autoría he olvidado, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que las aprendas, las interiorices y de alguna manera, pues, veas un poco en consonancia con esto, con este conocimiento, ¿no? Sí. Decías que la persuasión se parece a un superpoder mundano y me recuerda a esto cuando yo empecé a, no sé cómo decirlo, a ligar con método o a estudiar métodos para ligar. Me recordaba un poco a eso, a un superpoder. A un superpoder tipo los caballeros Jedi de Star Wars o algo parecido. O algo, lo que hacían, esto es muy friki, igual le sonará a alguien de mi audiencia, lo que hacían en Dune, en Dune, una producción bastante famosa de unas novelas de Frank Herbert, que también usaban la voz para dar órdenes al resto. Evidentemente, eso es ficción, estamos hablando de cosas en la vida real. Pero, y ahora quiero ligarlo, nunca mejor dicho, ¿en qué se parece la negociación persuasiva, que es tu fuerte, y otras negociaciones como, por ejemplo, ligar? Pues yo diría que en casi todo, tío, porque es como otra receta, otro sabor de helado, pero helado al fin y al cabo, ¿me explico? Yo diría algo así como que ligar es negociar cuando el productor eres tú. Es decir, es una transacción, un intercambio más emocional y no tan transaccional como, por ejemplo, sería en el mundo de la venta, ¿no? O de la negociación. Yo siempre hago un paralelismo que dice algo así como la negociación es como más pornográfica, ¿vale? Orientada al mundo business, ¿eh? Me refiero. Y el ligoteo es más erótico. Es un juego de sutilezas, de conexiones emocionales con el que habría que jugar, ¿no? Yo, ¿en qué se parece? Pues te diría similitudes. La empatía táctica, sin duda, ¿vale? Por empatía me refiero a entender la mentalidad del otro, ¿no? Al ponerse los zapatos del otro, entender la perspectiva de cómo ve el mundo. Diría también la comunicación efectiva y afectiva, apelando a las emociones. Esto de apelar a las emociones... Me he recordado a un libro que he leído recientemente de un tipo, un psicólogo que se llama Víctor Amat que hablaba del arte de emocionarse eficazmente. Joder. Las emociones juegan un papel crucial en la comunicación interpersonal, incluso también en la comunicación para con uno mismo. Y dominarlo te da unos cuentos pluses en este sentido. ¿Era psicología punk? ¿El libro que leíste de Víctor Amat? ¿Era psicología punk? Psicología punk. ¿Lo conoces? Lo tengo en la lista, tío. No lo he leído, pero lo tengo ahí pendientes. Pues está bastante bien. ¿Qué más añadiría? Pues el hecho de hacer investigación velada, ¿no? El emplear la escucha activa, el entender cómo ocurre también en las ventas, ¿no? Que es una diferencia entre lo que el cliente dice, lo que quiere y lo que realmente necesita. O sea, pues cuando ligas ocurre exactamente igual. Hay a veces que una mujer te dice algo esperando una respuesta, pero en realidad no es la respuesta literal lo que espera oír, ¿no? Bueno, el uso del carisma, por supuesto, y el uso del humor. Dicen que la distancia más corta entre dos personas es la risa, ¿no? Creo que todo eso es una combinación. No sé si llamarlo arte, ¿no? Quizás un poco osado, pero desde luego es una combinación, pues eso, de habilidades sociales que bien conjugadas y como decía antes, ¿no? Pues conciliadas con un ritmo erótico no demasiado pornográfico, con sutilidad, sabiendo apretar y aflojar, es lo que realmente te aporta el resultado. Eso es lo que yo te diría. A mí cuando hablan de... Es que dicen lo del arte. Cuando hablan del arte, dicen, no, no, es que la seducción, el ligar es un arte. Sí, sí, es un arte. Pero... Y si es un arte, como la música, por ejemplo, o como la arquitectura, tiene mucha base técnica. O sea, aprende mucha técnica y luego métele el arte, si quieres, ¿eh? Pero aprende la técnica. Aprende la técnica y aprende las bases. Y mucha armonía. El saber qué pega con qué y cuándo cambiar el ritmo de las cosas. Es muy importante, tío. Yo creo que es esencial. Probablemente sí que sea un arte. Bueno, hay una definición que me gusta mucho que dice, arte es todo aquello a lo que el hombre quiera denominar arte. Pero bueno, más allá de eso, estoy de acuerdo contigo, Creo que hay una serie de fundamentos técnicos, lógicos, psicológicos. Realmente, es que son muchas disciplinas, tío. A mí me parece realmente una cosa muy interesante de aprender. Insisto, porque tiene muchas aplicaciones en la vida real, a lo largo de toda tu vida. Cuando tú eres joven, al principio lo que quieres ¿qué es? Pues que te remangan la churra, cuantas más tienes mejor. Luego lo mejor lo que quieres es encontrar un buen puesto de trabajo y te peleas haciendo entrevistas. Luego lo que quieres es negociar una hipoteca. Es que hay diferentes fases de la vida, pero en todas ellas, aprender este tipo de habilidades sociales te sirve. siempre te acabas sirviendo para algo. Entonces, bueno, lo importante es, sobre todo, sobre todo muy importante, y en esto creo que te lo he escuchado a ti decir muchas veces, no focalizarse en el resultado, sino disfrutar del proceso e intentar ser perfeccionista con el mismo, disfrutar del trayecto. Mira, es otra cosa que tienen en común las ventas y el ligoteo, que las ventas y el ligoteo, digamos, en frío, dan miedo. Y eso es de esas cosas que lo hace también muy potente y como muy misterioso para la gente que no lo ha probado nunca. Porque muchas veces es peor lo que la gente se mete en la cabeza o la idea que se hace la gente que lo que sucede en la realidad. Tú que eres experto en ventas, o sea, eso lo tienes clarísimo. Sí, de hecho lo digo a diario. Mira, ahora estamos formando a un chico que ha entrado nuevo en un departamento de ventas y ¿qué es lo que le ocurre? Que tiene el típico síndrome del vendedor novato. Que es que la típica mentalidad esta de no, no, yo lo que quiero es conocer el producto a saco para que me pregunten lo que me pregunten, que no me pille desprevenido, no quedarme en blanco. Digo, eso es un error. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llaman, están tan circunscritos al argumentario que les cuesta empatizar con la otra parte. Pienso que realmente el tema, por ejemplo, de vender por teléfono como con ligar, joder, es duro. ¿Por qué es duro? Porque a la gente le cuesta llamar por teléfono para vender. ¿Por qué a la gente le cuesta entrar a una tía en la discoteca o en plena calle? Oye, porque supone un alto grado de improvisación y, bueno, pues eso, de riesgo en definitiva. No nos da miedo el riesgo. Queremos siempre jugar sobre seguro. Hay que abrazar el cambio, hay que abrazar el riesgo porque es lo que nos hace mejorar. Cuando no ganas, aprendes. Es decir, siempre hay una ganancia. Yo pienso que es muy importante en ambas cosas, tanto la venta telefónica, por ejemplo, como en el tema del dicoteo, el, joder, el no circunscribirte a normas escritas. Le diré esto, luego esto, o me comportaré aquí, haré esta broma aquí, luego allá. No, simplemente déjalo fluir. Es importante que aprendas. Dicen que no hay mejor improvisación que la que se practica, pero, joder, llega un momento en el que déjate ir, ¿sabes? Con todo lo que has aprendido, sobre todo, todo lo que has interiorizado, yo siempre hago la diferencia entre entender, aprender e interiorizar, ¿vale? Que son como tres pases de un proceso. Hasta que no interiorizas, joder, creo que lo hemos hablado en alguna canción, esto es como cuando bailas, tío, al principio eres torpe y tal, tienes la motricidad con su panda, pero cuando lo interiorizas, joder, fluyes como el agua y verte es algo hipnótico. Y esa hipnosis es lo que crea el magnetismo, es lo que crea el carisma. Y es ahí donde realmente, pues, todo lo que has aprendido es surte efecto, porque ya estás preparado. Y entonces, es en esos momentos cuando ya pilotas y te pasará, porque tú, esto te voy a contar. Y cuando ya sales ahí, dices, me da igual cómo me venga, qué tipo de perfil sea, sé que me voy a saber manejar, porque tengo recursos para ello, tengo un montón de ases en la manda para tirar por uno o por otro. No se trata de tener siempre las mismas cartas marcadas y sacarlas todas igual en el mismo orden. No, se trata de tener recursos y utilizar unos u otros en función de cómo fluye la conversación. Sí, sí, además me gusta mucho la comparación con el baile, porque ya sabes que, bueno, creo que te lo he comentado, que llevo un tiempo bailando y me lo estoy pasando muy bien. Y me recuerda mucho, antes lo hemos hablado, lo del arte, ¿no? Y es que el otro día estuve escribiendo un tema porque me ha pasado varias veces de gente que dice, no, no, pero es que, claro, es que esto es arte, es que esto tiene que salir de ti mismo, tienes que ser tú mismo. Y todo eso, todas esas creencias limitantes, lo que hacen es, es como si alguien llegara a una escuela de baile y dijera, no, no, yo vengo a bailar bachata, pero a bailar mi bachata. O sea, yo voy a bailar con mis pasos y con mis figuras y mis cosas. No, tío, o sea, si tú vas a aprender, tú vas a aprender, te van a enseñar primero el A, la B y el C. Y luego, cuando lleves cinco años bailando bachata, igual luego ya le meterás tu arte si quieres. Y en ventas y en seducción, creo que es lo mismo. y tratar de decirle a la gente que no, 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 que lo que le salga de dentro ahí de su espíritu es lo correcto, es engañarles. Nada, ese típico consejo este de cuñao de ser tú mismo y tal es erróneo. Yo creo que hay que desaprender ciertos rituales impostados, bien intencionados, pero completamente erróneos. Y lo que comentaba, dar pie un poco a una improvisación ensayada. Porque hay como determinados mantras sociales que se repiten en esto de las relaciones interpersonales, pero que a la práctica no funcionan. Insisto, lo que había antes, una cosa es lo que la gente dice que quiere, otra cosa es lo que realmente quiere y otra cosa es lo que realmente necesita. con las mujeres ocurre exactamente igual. Ocurre exactamente igual. Sí, es que de hecho esto sucede porque si miras en las redes sociales y esto últimamente lo he estado mirando y me hace mucha gracia, tú podrías pensar, jo, pero fíjate lo que dicen ellas porque ellas que piden, piden, ¿cómo es que no hay hombres fieles? ¿Cómo es que no hay hombres que se comprometan? ¿Cómo es que no hay hombres que sientan amor? Y claro, lo puede leer esto cualquiera de mis alumnos o cualquiera de mis seguidores podría decir, ostras, claro que los hay, yo quiero ser eso. Pero es que esas chicas no están diciendo quiero cualquier hombre que me quiera, cualquier hombre que sea fiel, no, no, no. O sea, quieren un tipo determinado de tío que ellas tienen aquí que ese sea el que les sea fiel. Y es lo que tú dices, no es lo mismo lo que ellas dicen que lo que piden que a lo que realmente responden y a lo que realmente responden es otras cosas que no nos vamos a meter ahora, tampoco. Está claro, de hecho, a ver, ¿qué te voy a contar? Si tú con el curso este de Tinder que sacaste, yo creo que ahí profundizabas a bajo nivel en ese sentido, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que joder, hay que ser muy ingenuo, muy novato para darse cuenta de que la literalidad de lo que las mujeres dicen que quieren no es lo que realmente se corresponden con los hombres exitosos. a las mujeres les encantan los hombres alfa y esto está feo que lo diga y alguna no es verdad. Vale. Cuando las mujeres no son su prioridad y son indiferentes a sus caprichos emocionales. Es así. Deja que se enfade contigo e ignórala adecuadamente en determinados momentos. Hay que saber jugar. Lamentablemente, el juego de la seducción a veces supone hacer ciertas cosas que dices, ostia, pateta un poco contra el sentido común, quizá no tanto, no sé. Es toda una ciencia realmente pero coincido contigo. Son cosas que son intuitivas. ¿El qué? Sí, sí, sí. Son cosas que son intuitivas. Un amiguete que lo dice, dice Dani, yo tengo un radar para darme cuenta. Cuando a mí una tía me dice ay, que solete está mal. Cuando a mí la tía hostia, tú eres un poco cabrón. Bien, ¿sabes? Y quizá tenga un poco de razón. Eso pasa igual en las ventas, ¿no? Cuando el cliente te hace mucho la pelota, ahí igual te está toqueteando el ego, te está acariciando el ego pero luego no te va a comprar. Sí, probablemente te esté utilizando para documentarse, te esté atendiendo para justificar su tiempo porque no apetece trabajar en algo más tedioso, te está recibiendo porque alguien le ha dicho que te reciba pero por mera cortesía. Sí, esto es jodido. De hecho, esto es muy interesante porque aquí yo lo que enseño a mis comerciales es a cómo destripar esto, a cómo desenmascarar las intenciones reales del cliente a través de un poco de psicología inversa, etcétera, etcétera. Muy interesante esto que dices. Desde luego. César, me encanta eso porque así con esta investigación lo que hacéis es cualificar, digamos, ver si realmente el cliente está interesado en comprar o no o me estoy equivocando. Correcto. Hay una... Yo creo que esto es muy aplicable también en un oligote, ¿vale? Cuando la gente oye hablar por primera vez de la seducción o de la persuasión piensan que, ah, frases hipnóticas para poder pues esquivar todas las contras y todas las objeciones y tal y llevarme de objetivo. No, no, no. Vamos a ver, tío. O sea, y esto es algo que yo inculco, ¿no? También a mis comerciales. Digo, muchas veces no se trata de hacer yo soy como Messi voy a aprender a chutar y tal y este ángulo... No, tío. Muchas veces el juego no trata de esto. Muchas veces el juego trata de tirar muchos balones a puerta, tío. Entonces, cuando me refiero a tirar muchos balones a puerta, ¿a qué me refiero? El mercado es muy grande. Hay muchas chicas. Hay muchos clientes. A lo que me refiero por cualificar es, tío, céntrate en aquel perfil de cliente, en aquel perfil de chica con el que puedas convertir rápido. No te obceques en cerrar la venta complicada porque te va a tomar mucho tiempo, a lo mejor no la cierras... No merece la pena. Céntrate en aquellos objetivos que son fáciles. Si la tía te da juego, sigue ahí. Si ves que no encaja, bueno, puedes tener un pequeño intento, pero no fuerces la situación. No te tomes más tiempo. Intenta siempre traccionar hacia los objetivos que convierten más rápido. Ese es el truco. Y, por supuesto, emplea técnicas de comunicación eficaz y de habilidades sociales para hacerlo más rápido y de forma más eficaz. Pero no te obceques en decir tengo que vender a todo el mundo. Primer error de novato. Quiero ligarme a todas las tías. Error. O sea, no, céntrate en tu objetivo. Yo creo que tradicionalmente hay una cosa que en la educación se nos ha inculcado de forma errónea en el sistema educativo que, pues venga, disciplinas, generales, multidisciplinares. Matemáticas, lengua que tal y cual. Uy, su hijo suspende matemáticas. Hostia, pues venga, refuerzo en matemáticas. No, tío, lo que tienes que hacer es, ¿cuáles son las fortalezas de esta persona? Pues focalízate en tus fortalezas, tío, y explótalas al máximo. O sea, aprovecha el talento que te viene de serie y trabájalo a fuego para ser el mejor en esa disciplina. Pero intentar ser el mejor en todo es que es absurdo, es una pérdida de tiempo y nunca lo vas a conseguir. Pues con las mujeres y las ventas pasa igual. No vas a poder vender a todo el mundo, no te vas a poder ligar a todas las tías, tío. ¿Sabes? Es mucho más poderoso de lo que puede aparecer en un principio esto que acabas de decir, lo de las fortalezas y como muchas veces nos obcecamos en compensar nuestros fallos o donde estamos más flojos en lugar de centrarnos, de centrar nuestros esfuerzos en lo que hacemos realmente bien. Y eso sale mucho más a cuenta. Muchas veces el promedio es una mediocridad. Lo que pasa que es como lo que estándar socialmente está como bien visto. Es una cosa un poco extraña. Pero lo que hace es crear un ejército de hombres mediocres, tío. Y como todos sabemos, los hombres mediocres no pillan. Yo creo que a todo el mundo le gusta sentirse. Y una mujer no tiene pienso que sentir que la persona con la que está es el más especial del mundo. Pero sí que tiene que sentir que tiene algo que le diferencia de los demás y le hace a ella por ende, por Estela, sentirse un poco único. Pienso que va un poco por ahí. De hecho, yo he escrito un correo en la newsletter que hablaba un poco de esto. De cómo mantener una relación a largo plazo. No sé si has podido leerlo. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Es buenísimo. Es buenísimo. De hecho, no lo hemos dicho todavía, tío. Dinos tu web para que se puedan suscribir a la newsletter. Bueno, yo tengo una newsletter sin ánimo de lucro donde todos los días comparto consejos sobre comunicación interpersonal, persuasión, ventas, deducción ocasionalmente, negociación, por supuesto. Un consejo que se lee en tres minutos directo en tu correo y que se llama www.negociacionpersuasiva.com Entonces ahí os podéis inscribir, recibiréis este correito, muy sencillito de entender. También doy pie para que me enviéis correos y me propongáis temas y me deis vuestros comentarios. Hoy he recibido un par o tres muy interesantes. Una chica me ha enviado un correo diciéndome que me ha encantado tu correo de hoy y dice, no se lo voy a explicar a mi marido. Pero, bueno, y ahí si queréis os podéis apuntar. Me encanta. Has dicho, de hecho has hablado de la lista de correo, pero tú, para enseñar persuasión, tienes también un audiolibro que no sé si está a la venta ahora mismo, la verdad. No, lo he retirado de la venta. Con el lanzamiento de la venta del libro, que se llama Regate a nivel usurero tunecino, ha explicado algunas técnicas interesantes con ejemplos prácticos de cómo negocio la venta de mi coche, el alquiler de mi casa, un presupuesto para un evento corporativo, todo eso con algunas técnicas que he ido extrapolando de lo que yo empleo en mi día a día porque tengo una empresa que realmente es mi foco de ingreso, ¿vale? A esto de la negociación persuasiva lo hago por hobby, que me gusta compartir. Y lo que hago es explicar lo mismo que cuento a mi equipo de ventas, pues aplicado ya no solamente a la venta, sino también a otras casuísticas de la vida. Bueno, ahora ya no se puede comprar, como te decía, porque junto a la compra del audiolibro, que dura unas tres horas y media más o menos, daba tres meses de consultas ilimitadas por email y te soy sincero, me sentí un poco desbordado, me estaba restando tiempo a mi trabajo y entonces tuve que poner un tiempo pausarlo. La gente que lo ha comprado sigue teniendo ese soporte, si aún le dura, etcétera. De hecho, bueno, algunos nos hemos hecho amiguetes vía pistolar, pero ahora estoy preparando un nuevo curso que lanzaré en los próximos meses que tiene que ver con algo así como si existiera una carrera universitaria de persuasión, sería algo así como una asignatura de primer curso, que son técnicas básicas de persuasión. Es lo que estoy trabajando. Pues estaré atento, estaré atento porque obviamente yo me compré tu curso, bueno, el audiolibro y este curso también me lo voy a comprar, pues eso está clarísimo. Pero bueno, dicho todo esto, entonces ahora mismo no te pueden comprar nada, pero se pueden suscribir a la lista de correo y disfrutar tus correos diarios. Antes has apuntado, es que has apuntado muchas cosas que son súper poderosas, pero me voy a aquello que has dicho de que habrá momentos en los que no todo te va a salir perfecto, que ella, si estás ligando o tu cliente, si estás vendiendo, te va a poner objeciones. ¿Cómo manejas esas objeciones? A ver, esta es una pregunta interesantísima, de hecho me estuve planteando hacer un curso específico sobre objeciones, ¿vale? De hecho, es precisamente en el audiolibro, en el capítulo 4, hablo de cómo refutar eficazmente y con estilo. En ocasiones depende, ¿vale? A veces es mejor dejarlas pasar. Esto lo explica, por ejemplo, Luis Monge. Él explica que hay determinadas objeciones que cuando estás en una venta, por ejemplo, al cliente, es mejor no contestarle literalmente, porque da una sensación, es un poco extraño esto, de como que te esfuerzas demasiado, y es verdad, estoy de acuerdo con él en esto. Por otro lado, ¿qué es lo que yo añadiría al respecto de esto? Pienso que si tienes que refutar objeciones, ¿vale? Tienes que hacerlas siempre de un modo que no sea confrontacional. Yo pienso que es la forma más ética de hacerlo. Es decir, no atacar directamente a la afirmación inicial ni descalificarla, la opinión de la otra persona, sino mostrar cierta comprensión hacia su perspectiva, dándole un punto de vista diferente y proporcionando algunos ejemplos concretos para respaldarlo. Yo creo que en la conversación está la clave y si lo haces con humor, muchísimo mejor. Si luego además eres capaz de añadir alguna anécdota personal que justifique, es inventada, un poquito más tu perspectiva, etcétera, pues muchísimo mejor. Pero el tema de las objeciones es todo un mundo, daría para varios podcasts hablar de este tema. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? O sea que puede haber gente de mi audiencia que piensa, ah, pero objeciones, ¿a qué se refiere con objeciones? Lo explico con tu permiso. Cada vez que ella te dice tengo novio, no eres mi tipo, solo he venido a bailar, no estoy buscando nada, no busco pareja, solo he quedado, esto en una cita me lo han dicho varias veces, solo he quedado contigo por curiosidad, en realidad no estoy buscando nada, estoy en la aplicación porque me metí una amiga. Todo eso, todo eso, son, esto lo dicen mucho, no, me metí una amiga, el perfil me lo creó una amiga, sobre todo cuando han mentido mucho y han mentido en la edad, las fotos no son recientes, todo eso. O no quieren parecer necesitadas, supongo. Ya digo, yo me he encontrado ese patrón, pero bueno, en cualquier caso, todas esas cosas son objeciones. ¿Cómo lo haces tú en estos casos? Aquella curiosidad, ¿cómo manejas este tipo de contras? La cita cuando te dice, me ha escrito una amiga o solo he quedado por curiosidad. Pues mira, la primera es, bueno, de hecho hay una anterior, hay una anterior que es, no las crees tú, las objeciones no las crees tú, ¿sabes? O sea, primero, no crear tus objeciones, eso es básico y muchos tíos lo hacen, sean un perfil de Tinder, o sea, cuando conocen a una chica en persona, muchos tíos se tiran tierra encima de la cabeza mogollón de veces. De hecho, creo que ya lo decían maestros de hace muchos años, que también, también se lo voy a robar porque no recuerdo a quién se lo leí, que decían, es más importante no cagarla que hacerlo súper bien, que hacer algo súper bien. Estoy ahora contigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa es una. Y segundo, lo de ignorar funciona muchísimo, sobre todo en primeras fases de la interacción, ignorar aquello, ignorar aquello sin ningún problema. Y después hay otra que es meterte de cabeza en esa objeción. O sea, si su objeción es que eres demasiado viejo, pues métete de cabeza y si puedes, dale la vuelta. Dices, es cierto, tengo muchísimos años, por ejemplo, con la edad, que es algo, un clásico, es tengo muchísimos años y evidentemente yo con una niña no me liaría. Pues, pero son, pero ya te digo, es más, es más importante, pero es, es más importante el, el que a ti no te afecte. O sea, es más importante el que, el demostrar que a ti no te afecta, pero, ostras tío, perdona, pero me estás tocando temas que me molan mucho y me pongo a hablar yo y el invitado lo es tú, tío. Me encanta, de verdad. Yo, yo creo que, perdona, un poco en consonancia con esto, yo creo que lo que siempre hay que hacer, tío, y en esto estarás de acuerdo conmigo porque se te lo he escuchado decir a ti y a algunos otros maestros de la seducción, ¿no? Hay que, hay que vivir la vida, tío, con sentimiento de abundancia. Cuando tú te vas a hacer, por ejemplo, Night Game, ¿vale? Tío, entra en el puto bar como si fueras el puto dueño del garito, tío, ¿sabes? Mentalidad de ganador, de doy, no necesito recibir, doy antes de recibir, o sea, la mentalidad de escasez no hace nada bueno en esta vida, ¿sabes? Y creo que va un poco en este sentido. Soy demasiado viejo, voy a actuar como si me sudara la polla que pienses que estoy demasiado viejo y te fuera a perder porque tengo un montón más que tú, por ejemplo, ¿no? O lo que comentabas antes, el dejarlas pasar, te dice algo, esto a veces ocurre, yo lo noto en los comerciales novatos, hay un cliente que hace una refutación sobre algo que ve y se obcecan en contestar como con el ansia de esperar que el cliente diga, pues tenía razón, estoy completamente equivocado y eso nunca ocurre. En realidad, lo que hay que hacer muchas veces cuando ves que la refutación va a ser confrontacional es lo que tú dices, dejarla pasar, dejarla pasar y decir, usted claro, estoy pintando, que claro, tenemos miedo que en horas bajas el soporte sea deficitario, no te tienes que parar ahí, tienes que decirle, pues vamos a ayudarte a que puedas maximizar y a parametrizar todas aquellas cosas que no funcionan bien, o sea, intentar salirle por otro lado y venderle una visión más idónea, más ideal de lo que él quiere conseguir. No centrarte tanto en las piedras que haya por el camino porque entonces enquistas la conversación y no fluye. Y creo que lo importante es desde ese sentimiento de abundancia, la mejor forma para empatizar con alguien es hacer que la conversación fluya, que la conversación fluya y crear ese sentimiento de familiaridad y de cercano. Eso opta para ligar como para vender ese sentimiento. Hablo contigo, siempre me pasa igual, son en mil temas, empezamos a irnos por las ramas, pero... Pero se nota mucho que la tocas y eso me parece muy potente, tío. Y de hecho voy a eso, a un tema de persuasión, pura persuasión, súper técnico y vamos a relacionarlo con ligar y la seducción. Porque en persuasión un clásico es la autoridad. O sea, para persuadir nos tienen que percibir con autoridad, vale. Y para ligar, ¿qué sería para ti la autoridad? O sea, ¿qué símil podríamos hacer con la autoridad? Tengo clarísimo. Inequivocamente, el carisma. El carisma es la autoridad despojada de toda reticencia, tío. Es como una combinación de encanto, persuasión y confianza que atrae a los demás, les atrapa magnéticamente, tío. Hay un libro, por ejemplo, que me gusta mucho que se llama Snakes in Suites When Psychopats Go to Work. Es de un tío que se llama Paul Barriac y otro Robert no sé qué. Y explicaba, pues eso, cómo los psicópatas pueden llegar a alcanzar, ¿sabes? Puestos laborales tan altos teniendo tan poca empatía social y todo el rollo. Y hablaban de eso, de cómo ellos elaboraban desde una perspectiva técnica su perfil carismático. Es como cuando vas por ahí y tienes un día con el guapo subido, tío. Como dice el anuncio ese de la tele, lo notas y lo notan. Yo creo que, no sé, hay una cita que decía no hay nada como el encanto de una persona para dejar una impresión duradera. Pues es verdad, tío, es eso. O sea, la autoridad yo la circunscribo más a un ámbito eso, quizá vertical. Pero yo creo que a la hora de ligar la relación es más horizontal y deberíamos cambiar el sustantivo de autoridad a carisma porque en realidad juega un papel similar pero de una forma muchísimo más amigable. Me gusta, me gusta que me lo cuentes porque yo ahí tenía mis dudas de si tenía que ver con otras cosas pero bueno, sigo porque si no me pongo a hablar yo, tío. Vamos a un tema social. Vamos a un tema social. ¿Qué sería para ti la autoridad a la hora de ligar? Me crea curiosidad. Tiene sentido que sea el carisma lo que pasa tiene sentido para mí que sea el carisma pero yo tenía dudas de si sería por ejemplo que se te vea poderoso el atractivo lo que llamamos nosotros valor o sea qué característica sería ¿cuáles podrían ir? Me encaja lo que dices del carisma o sea tiene sentido y me ha gustado cómo has contado la diferencia entre la autoridad que va en vertical o el carisma que va en horizontal y eso está muy bien clavado creo yo pero me quiero ir al tema es que este era un tema un poco para mí me quiero ir al tema de la seducción y del tema de las relaciones personales porque se está hablando hace ya tiempo esto hace un par de años que cada vez hay más hombres que no tienen sexo que no tienen relaciones con mujeres estamos hablando de prácticamente un 30% de hombres jóvenes el último estudio que se hizo en 2019 creo que es 2020 que es una barbaridad creo que se había multiplicado por 3 en los últimos 10 años vale tú que evidentemente formas parte de ese otro grupo grupo de hombres y que encima eres experto en persuasión ¿qué les dirías a esos hombres para que puedan mejorar su situación? esta estadística obedecía a su imposibilidad porque no sabían o porque habían perdido interés porque a lo mejor la pornografía ha infectado un poco o lo ha priorizado no entiendo muy bien o sea es muy buena pregunta esa porque no lo especifica el estudio vale yo creo que yo creo que tiene que ver con eso ante la dificultad algunos se desaniman esto puede ser yo también creo que puede también incidir el hecho de la pandemia piensa que la pandemia nos ha hecho todos un poco más distantes a mí por lo menos luego también se junta el hecho de que bueno yo sé que la gente joven que está en edad de merecer o en edad de relacionarse pues cada vez hace un uso de las relaciones interpersonales más bien telemática y con canales asíncronos o redes sociales este tipo de cosas creo de hecho joder hace poco lo leí que había un estudio que decía que cada vez había menos locales de ocio menos discotecas que la gente salía menos por problemas que sí por no se puede conducir por porque la gente bueno por X historia entonces no sé hasta qué punto este tipo de relación pues eso más asíncrona dificulta este tipo de acceso no lo sé sé que ahora con el Instagram etcétera te envío un like estoy un poco desconectado porque estoy fuera de mercado vamos a decir en este momento pero yo creo que lo que les diría a estos hombres jóvenes realmente lo que quieren es tener sexo y no saben cómo conseguirlo primero de todo lo que hemos hablado antes que no se focalicen en el resultado el sexo es una consecuencia de una serie de cosas que tú haces antes lo que tienes que hacer es centrarse en el procedimiento y centrarte en el procedimiento no con el foco sexual sino con el foco de mejorar tus habilidades sociales porque insisto lo que hemos hablado al principio de hoy a lo mejor a corto plazo tú lo que quieres es meter la churra por ahí pero a lo mejor a medio plazo lo necesitas para alguna otra cosa y durante toda tu vida va a haber capítulos diferentes en los que lo vas a necesitar para condiciones completamente diferentes lo que hablamos antes encontrar trabajo una hipoteca una situación personal complicada un contrato, trabajo una venta mil cosas y me reitero un poco lo mismo perdóname que en este sentido sea un poco pesado pero creo que tenemos que desaprender los rituales impostados bien intencionados pero erróneos y intentar buscar esa formación que no se nos da en la escuela no se nos da en la universidad probablemente a veces muchas veces en casa tampoco que tiene que ver con las habilidades sociales con las habilidades sociales y ojo en lo que respecta a las mujeres con psicología femenina creo que los hombres no la mayoría de nosotros no sentimos curiosidad por la psicología femenina y soltamos esos mantras de a las cien no hay quien la sentida y no simplemente somos diferentes ni mejores ni peores y tenemos que entender un poco cómo ven ellas el mundo y cómo perciben de la sociedad en que vivimos su perspectiva social, psicológica, cultural esto es muy importante y es una forma de empatizar más allá del tema esto lo has dicho al principio perdona al principio lo has dicho esto la empatía táctica saber meterse en la cabeza de la persona que tienes delante importantísimo para vender y para ligar para la empatía táctica es importante tener algo de psicología o sea si tú estás enajenado alienado completamente de una psicología y de una cultura concreta joder yo no sé si a ti en algún momento te habrá dado por hacer el experimento me voy a ligar a India allí es diferente tío ¿sabes? porque no son occidentales y tienen otra cultura otra psicología otra forma de contemplar la vida entonces es muy difícil empatizar con otra cultura con otra psicología si antes no te has inmiscuido un poco en averiguar pues un poco joder cuatro o cinco cosas que son relevantes yo creo que se aprende mucho de psicología femenina incluso por youtube viendo vídeos o incluso viendo pues muchas veces canales que ni siquiera están realmente relacionados con relaciones sociales muchas veces con temas de moda etcétera puedes ver un poco como piensan etcétera es un poco empaparse de su mundo para entenderlo mejor esto es como cuando un actor hace una peli tío pues a lo mejor tiene que hacer una peli sobre las favelas pues se pasa unos meses yendo allí ¿por qué? porque tiene que empaparse de eso es que si no es muy difícil meterse en el papel ¿me explico? pues con esto ocurre exactamente igual no se puede ser aséptico al mundo que te rodea y mucho menos en un mundo en el cual quieres permear sí lo que pasa es que yo ahí ahí tengo ahí tengo una objeción ahí tengo una objeción me parece bien pero claro no te irás no te irás a vivir nueve meses con mujeres en algún tipo de reclusión para entenderlas no yo creo que lo más lo más práctico es ponerte a relacionarte con gente y a socializar con todo el mundo y a conocer a muchas mujeres y ya te empaparás tiras empapando a la vez que vas practicando tiras empapando estoy de acuerdo contigo es como lo que comentaba antes no se trata de no voy a ver cómo puedo seducirla no tío conoce muchas tías tira muchos balones a puerta lo que hemos hablado antes pero por ejemplo yo cuando quiero hay una cosa en ventas que se llama el buyer person es decir ¿quién me compra? ¿a mí quién me compra? ¿cuál es el perfil de cliente ideal que a mí me compra? mejor dicho y para poder hacerlo precisamente con el ánimo de lo que hemos dicho antes no vender a todo el mundo sino circunscribirnos al perfil de cliente que mejor tracciona más rápido vendemos más alto ticket nos proporciona ¿vale? o tiene una relación de ingresos-tiempo que es beneficiosa para nosotros ¿qué es lo que hacemos? un estudio de mercado tío para que cuando yo le hable le pregunte saber quiénes son los players principales de su mercado cuáles son los problemas a los que se enfrenta habitualmente en su día a día ¿qué es lo que le preocupa? ¿qué personas tiene su cargo? ¿cuáles son las herramientas de su entorno laboral que utiliza más habitualmente? esto es conocerle y esto es lo que te maximiza el resultado entonces simplemente es poner foco en aquello que te interese por supuesto probar mucho y hablar con mucha gente y a los clientes que hagas también hablar con ellos y preguntarles ¿por qué te decidiste a trabajar conmigo? es decir en definitiva pues eso como tú dices interactuar con muchas personas e intentar inferir cosas para mejorar tu trabajo eso es algo que a mí me funcionó mucho cuando lo pasa es que ahí ya requieres tener un mínimo de experiencia preguntar a las chicas con las que me liaba ¿qué es lo que le había gustado de mí? y en ese momento cuando ya has estado con ella cuando ya tienes una confianza con ella y una intimidad es mucho más fácil que te diga la verdad que antes pero bueno quiero seguir quiero seguir porque es que tengo muchas cosas que quiero hablar contigo mira la pregunta egoísta que bueno ha habido ya unas cuantas pero esta es más egoísta todavía a ver imagínate a alguien que se siente a gusto hablando persuadiendo negociando en grupos por ejemplo o hablando en público porque evidentemente la persuasión también tiene que ver con con la oratoria y sé que tú te has curtido mucho en eso no hemos hablado de ello pero sé que también tienes experiencia en eso imagínate a alguien que es bueno en esos ámbitos pero que no se siente tan cómodo ni tan confiado por ejemplo en el uno a uno con una chica uy que mal lo he dicho perdona lo repito en el uno a uno con una chica yo probablemente una persona que tiene facilidad para hablar en público hay una persona a la que sigo que es campeón de oratoria actualmente bueno no sé hace poco no sé si que es Fernando Miralles que habla mucho sobre este tema él lo orienta más a hablar en público pero hay una cosa que creo que se está probable ambas cosas que es el hecho no voy a ser muy original en esto pero el hecho de la práctica o sea yo creo que realmente una persona que comunica bien grande pero en el uno a uno se siente incómodo es probablemente por una falta de práctica falta de práctica es decir creo que normalmente no nos sentimos a gusto con aquello que no dominamos poder tío o sea abraza la incomodidad aunque al principio te pueda resultar que da risa a pena no pasa nada o sea reconoce tus puntos de fallo mejoralos y bueno luego hay determinadas cosas que puedes hacer reconocer con humildad incluso tus mierdas es decir puede ocurrir que estés en una cita con una chica y te sientas un poco nervioso pues una forma que yo puedo reconocer o esto me ocurría yo por ejemplo cuando estaba soltero y ligaba con chicas a lo mejor entra una chica en una discoteca y decía algo y ella me soltaba un revés que no sabía refutar o a lo mejor la chica era muy dura conmigo en ese momento yo lo que hacía es bajaba un escalón en general decía guau te voy a ser sincero o sea a una chica estoy un poco nervioso la verdad no pasa nada tío si lo llevas con naturalidad o incluso decirle a esa chica a la que has entrado y te ha contestado mal mira me ha costado venir hasta aquí porque me atraías y soy un poco tímido si me das vueltas este al revés me has dejado muerto la verdad y creo que este ejercicio de pon humildad rebajarse un poco poner los pies un poco más en la tierra intentar buscar esa interacción más de tú a tú es como realmente conseguirás pues conseguir yo me pasó en una ocasión hace no tanto tiempo esto me da un poco de vergüenza reconocerlo pero bueno que cojones vergüenza es una cosa que empieza a acabar en uno mismo pues quedé a hablar con una persona a la que valoro mucho profesionalmente a la que quería que me mentorizase tenía un proyecto en la cabeza para montar una startup nueva y bueno fui a contarle mi idea yo estaba nervioso como si fuera la tía más buena del mundo porque es una persona que me inspiraba mucho respeto y joder me imponía y lo que hice fue esto al principio de la conversación le dije no voy a decir su nombre me lo voy a inventar Javier Javier te agradezco mucho que me hayas recibido y que sepas que joder para mí eres uno de los grandes y que me da cierto reparo contarte esto lo hago con la perspectiva de la máxima humildad y espero con su trivismo a tope pero bueno pues que sepas que valoro mucho tiempo puede parecer que es un poco ponerse por debajo del otro probablemente sea un poco cierto pero también es una forma de distender un poco la conversación y conseguir que se mantenga en un fluido pues más más amigable ¿sabes? eso creo que hay esto lo traslado ¿vale? porque me estoy yendo un poco al tema del one to one yo creo que la mejor forma de conseguir sentirse cómodo en una conversación uno a uno es simplemente intentar hacerlo desde un plano de cercanía total familiaridad impostureos al menos no todo el rato y bueno pues intentando eso buscar la empatía desde una cercanía de oye cerquita y lo que he hablado anteriormente y si puedes intercalar el humor es lo mejor porque cuanto mejor se empatiza con alguien es con el humor y con la familiaridad con la rica me ha gustado mucho la perspectiva que cuentas de cuando ella te da un corte o cuando te sientes nervioso el no necesitar parecer perfecto que eso es algo que a veces a veces se confunde en el ser alfa con parecer tener que parecer perfecto o invulnerable no 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 o sea una de las características de un tío alfa es que se da cuenta de cuando está nervioso o de cuando está jodido cuando está triste y es capaz de admitirlo úsalo a tu favor me gusta mucho úsalo a tu favor yo siempre lo digo así no hace falta que sea perfecto para que sea maravilloso qué buena esa pero vuelvo a lo de hablar en público que antes he ido por ahí y vuelvo a eso porque esta es una pregunta íntima tú me dirás si intimamos aquí o no intimamos ahora que no nos escucha nadie tú y yo nos estamos planteando la posibilidad de organizar un evento sobre persuasión sobre seducción sobre ventas todo eso en tu mente ahora mismo que no tenemos absolutamente nada que es algo que es pura fantasía ¿cómo te imaginas ese evento ideal? yo lo primero de todo yo no me lo estoy planteando yo tengo claro que lo vamos a hacer y va a ser algo muy grande ¿cómo me lo imagino? yo me lo imagino como un evento multidisciplinar con mucha interacción por parte de los asistentes será un grupo no diría reducido pero tampoco muy grande ¿vale? componentes relevantes y lo si tuviera que explicar en qué consistirá dado que todavía le estamos dando forma etcétera lo describiría como una jornada de puertas abiertas a la universidad de la vida pero no es a universidad de la vida la que uno aprende a base de hostias no, no es como decirte mira te voy a enseñar la universidad de la vida pero ahorrándote las hostias ¿sabes? y en una fracción de tiempo mucho menor a lo que tardarías siguiendo la vía común yo me imagino así o sea sería algo así como mira chaval has cumplido 18 años eres adulto ¿vale? a lo mejor no con 18 con 21 depende de cada uno pero has decidido que quieres ser adulto esto es lo que tienes que saber de las próximas lecciones de vida que van a llegar ¿sabes? algo así por supuesto todo orientado a habilidades sociales y esto circunscribe pues a la seducción a la venta a la persuasión a la comunicación interpersona yo me lo imagino así no sé si estás de acuerdo con mi planteamiento si te seduce el rollo pero las veces que he fantaseado sabes que me tienes seducido desde el primer día y además por supuesto va a ser en un emplazamiento acorde a las circunstancias y a los ponentes que van a venir que van a ser pepino no quiero desvelar mucho también hay muchas cosas todavía en el aire pero créeme que es un proyecto que no sé si podrá ser este 2023 porque este tipo de cosas toman tiempo ¿vale? las cosas bien hechas pues merecen que salgan bien pero estoy seguro que en 2024 va a ser uno de los hitos que quiero tener claro es decir esto lo he hecho también bueno y eso que tú has hablado en el Mobile World Congress este año perdona en la feria de móviles más importante del mundo sí una experiencia más en realidad hablar en público me costó más al principio cuando estaba participando en la línea del debate porque era más novato quizá estaba más nervioso en realidad yo siempre lo de hablar en público me lo imagino igual o sea cero trucos esto imagina que están todos desnudos estas tonterías ¿no? yo simplemente pienso que se lo estoy explicando a un amigo tío un amigo con el que tengo cierta cercanía e intento hacer que a la persona a la que se lo estoy explicando contárselo pues como se lo contaría en colega con el que quedo a comer tío porque creo que realmente es así como las cosas fluyen se entienden y calan realmente ¿sabes? sin demasiado tecnicismo demasiada no sé en plan vengo a dar unas charlas hoy no tío ¿sabes? yo soy un pringado y me ha tocado a mí mañana tocar a ti y aquí tengo que sentarse a compartir como decía tú lo dices creo que lo decía Pedro Ruiz decía la vida tío siempre pierdes con mucho empatas y además siempre juegas en terreno contrario pues es verdad hay que comportarse con humildad y donde vas dar lo mejor de ti y estar siempre dispuesto a aprenderte a escuchar lo que los demás tienen que decir sobre lo que tú piensas y en ese sentido crecer ya está no se te aportes está claro Daniel llevamos muchísimo tiempo sé que el tiempo es escaso y no quiero tampoco abusar mucho pero no me quiero ir sin preguntarte esto esta me parece esta pregunta me parece importantísima hacértela y tiene que ver es que esta pregunta no me la puede responder cualquiera esta pregunta me la tiene que responder alguien como tú que sabe de ligar de vender de persuadir de negociar mira no ves que es lo que hay no hay muchos perfiles como como el tuyo y estoy y estoy muy contento te agradezco una vez más que estés aquí tío vamos a ello la persuasión aplicada a las ventas habla mucho y muy bien de la repetición que para vender hay que repetir que hay que publicar anuncios repetidos hay muchas estrategias de email diario o de machacar con vete a saber qué estrategias ¿no? vale ¿cómo podemos aplicar la repetición a las relaciones personales? porque yo me imagino una situación ridícula en la que ahora empiezas a enviarle por ejemplo alguien empieza a enviarle whatsapps cada día a una chica que le ignora eso no lo veo sinceramente eso no lo veo ¿se te ocurre alguna forma de usar esta estrategia de persuasión? sí mira yo creo que ambas cosas en el ligar y en el vender la reiteración como dices tú en el fondo busca un mismo efecto que es el efecto de crear familiaridad no es otra cosa que esto lo que pasa que retomando un poco la conversación que hemos tenido antes es un poco como el porno y el erotismo hay que saber concatenar ritmos y adecuarlos a la circunstancia cuando uno vende probablemente es más directo el hecho de vender la reiteración no es otra cosa más que el objetivo de querer estar presente todo el rato cuando busco en Google cuando me llega un correo de forma reiterativa cuando busco sobre un tema y siempre me aparece el blog de la misma gente para volverse lo que los ingleses llaman un thought leader ¿vale? un referente en ese sector este es el tío que sabe eso eso de una forma inbound no es de general en el caso de ligar es diferente mira yo recuerdo hace muchos años tuve una relación era un chavalito tenía 23 años una chica que me rompió el corazón me acuerdo que fíjate como son las cosas esta es una de las lecciones de vida que aprendí en esto de ligar al principio digamos que con ella pues tenía un ritmo un poco más acompasado pero cada vez más me fui implicando ella me gustaba mucho y quizá pues la atosigaba un poco no la atosigaba sino que al principio era como un reto pasé de ser un reto ¿sabes? a un capricho para ella entonces en ese momento me devalúe y al final la relación se terminó por esto yo creo que perdí valor frente a ella quizá demostrarme demasiado demasiado pronto no lo sé hay varias cosas es una historia larga no me voy a detener pero hubo una frase que me dijo una amiga suya cuando la cosa se terminó ostia es que no me voy a ver porque se ha acabado estábamos bien y me dijo ostia es que era muy curioso porque tú al principio estabas presente sin estar y luego ya no y creo que va un poco por aquí cuando me refiero a la familiaridad por ejemplo yo cuando llegaba con una chica después con los años cuando ya aprendí más ya no hacía tanto el parguela que lo sigo haciendo supongo que si ella volviera al ruedo la cagaría también pero un poquito más sí entonces por ejemplo ¿cómo crear familiaridad? tú decías yo le puedo enviar un mensaje en whatsapp al día lógicamente no porque si no te bloquea te va a denunciar más en los tiempos que corren de fin ya sabes pero sí que hay cosas que puedes hacer o sea para ganar familiaridad para ganar familiaridad del digoteo no está tan basado en la reiteración está más basado yo creo en en la empatía y la cercanía por ejemplo cosas que yo hacía cuando yo conocí a una chica típico coges teléfono charlas un rato tal vez que es un cierre más o menos sólido o lo crees al cabo de dos o tres días la escribes cualquier chorrada hola ¿qué tal? Marga soy Daniel aquel chico se acercó a ti con dos cubatas en la mano todavía cualquier tontería o una foto puede ser que estés hablando con una chica ¿qué tal todo? ¿todo tu día bien? al cabo de dos o tres días pues una foto una copa de vino por ejemplo que estás tomando una frase solo faltas tú por ejemplo algo es decir se trata de enviar mensajes ocasionalmente no de forma muy reiterativa pero con algo que sea algo más que un mensaje de texto quizá una ¿cómo te va? ¿qué tal tu día? bueno eso está bien pero quizá es demasiado genérico algo que apele un poquito más a la emoción y sobre todo que dé rienda suelta su imaginación ¿vale? esto es muy importante es decir es mucho más convincente para uno mismo su propia intuición que lo que otro te diga de él entonces cuando yo sugestiono a alguien enviándole mensajes audios canciones es mucho o sea simplemente lo que estoy haciendo es hacer que su imaginación se ponga a trabajar para mí ya dará tiempo de conocernos y ver que me huele el sobaco que me huelen los pies y que ronco ¿sabes? pero al principio lo que tengo que venderle un poco es la parte bonita y esa parte bonita no se le dice pues ¿sabes qué? yo no ronco y me gusta mucho la poesía no se trata de darle pequeñas píldoras que ella coja y que con su imaginación pues las las haga las engrandezca yo pienso que va un poco por aquí en crear familiaridad en base a pequeñas píldoras pues que ella un poco salvimente con su propia imaginación no sé si he contestado tu pregunta has contestado perfectamente a mi pregunta y y ahora te voy a decir que esta no la había dicho hasta ahora estoy haciendo experimentos con este tema estoy haciendo experimentos con este tema veremos en seis meses en seis meses o un poco antes igual tendremos resultado veremos veremos a ver cómo usar la repetición me interesará conocerlo en tu en tu campo yo ahora nosotros estamos probando una cosa en el campo de ventas que también va por este lado hay muchas empresas que hacen lo que llaman cadente que es el hecho de que joder yo tengo una lista de correo con mis buyer personas lo que os he contado antes y envío un correo hola que tal Héctor oye que hacemos esto ¿te interesa? tal no me contestas esto de forma completamente automatizada y desatendida te envía un segundo correo con otro claim con otra frase que intente captar tu atención así hasta cuatro o cinco veces hasta que al final pues se descarta al lead porque dice para el tío usted no tiene interés pasa de mi cara ¿vale? por supuesto las cadencias se concatenan a veces no solamente son por correos a veces también lo haces por LinkedIn a veces también pues puedes enviarle por teléfono le puedes llamar por supuesto nosotros ahora estamos probando otra forma de ganar esta familiaridad no tanto en base a la reiteración sino en base a la hipersegmental a la hiperpersonalización ¿qué es lo que hacemos? muy sencillo le grabo un videomail me grabo durante 30-40 segundos diciéndole algo oye mira Héctor escucha he visto esta web he visto que tienes este problema este problema mira trabajo con esta empresa esta otra para ellos tenían este problema y lo hicimos de esta manera para esto todo seguramente este es un problema que tú también te estás encontrando cinco minutos reales te cuento cómo te puedo ayudar oye por conocernos si no para ahora para más adelante ¿cómo lo tienes para un cacio virtual mañana a las 10? pam y estamos teniendo un ratio de éxito porque la gente está cansada de correos porque la gente no le gusta leer porque somos muy tafaneros muy cotillones nos gusta darle al play para verle el jepeto para ver cómo ha vestido y para ver qué impresión nos crea probablemente hay un poco de esto también pero nos está funcionando o sea se trata de crear familiaridad ¿cómo? pues saliendo un poco diferente en lugar de hola que tal envíale una canción bonita en lugar de un correo aburrido y genérico envíale un mensaje personalizado con una pizarra detrás ¿sabes? eso es la diferencia de un poco de la competencia intentando aportar cercanía no solamente metiendo la red está muy bien muy bien explicado está muy bien explicado Daniel pues nada solo date las gracias una vez más recordad tu lista de correo negociacionpersuasiva.com suscribíos que mola y nada oye estaremos en contacto claro que sí encantado de hablar contigo sabes que si me lo paso súper bien me fluyen los minutos y joder pues si encima lo podemos compartir con tu audiencia que sé que no es poca pues muchísimo mejor muchas gracias chao gracias gracias